Los 10 empresarios de Medellín y Antioquia que participaron de la feria tuvieron 460 citas comerciales que dejan como resultado una proyección de 823 millones de pesos en oportunidades de negocios con potenciales compradores nacionales e internacionales. México, Bogotá, Cali y Cartagena fueron algunos de los destinos más interesados en hacer negocios con Antioquia y Medellín. Los planes y destinos que generaron mayor interés entre los potenciales compradores son la oferta turística de Guatapé, los pueblos patrimonio y en cuanto a Medellín las experiencias de lujo que combinan alojamiento y gastronomía además de los tradicionales city tours. Los que más quisieron consumir los destinos de Antioquia fueron los de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y además México, estuvo muy interesado. Los destinos más interesantes fueron los pueblos patrimonio, Guatapé y esta vez el mar, que es una publicidad muy interesante al mar de Antioquia. Antioquia tiene mar, entonces hubo un operador de Urabá que ofreció todos los destinos que tenía Urabá. Medellín aprovechó este evento para reafirmar su compromiso de convertirse en el primer destino turístico inteligente del país, por lo que presentó diferentes proyectos orientados a lograrlo, entre los que se destacan la Medellín CityCard, el sistema de información turística inteligente que incluirá el primer centro de experiencia turística del país con tecnología, la plataforma transaccional VisitMedellín.co y la creación de la marca Ciudad. Nos permite hacer un balance muy positivo de esta participación donde pudimos mostrar la oferta comercial de Medellín, pero también todos los atractivos y todo lo que hemos hecho en materia de proyectos estratégicos en nuestra ciudad. De esta manera le contamos al mundo que Medellín está reactivada para el turismo y para todas las actividades de ocio y entretenimiento. Durante esta Feria Internacional de Turismo, la región presentó su campaña Antioquia es Mágica, Recórrela, que a través de nuevos destinos busca retomar el concepto de Pueblear para la temporada vacacional de julio y el segundo semestre del año.